16.32 en la República Argentina y arrancamos la continuidad de A24 QCD con este último momento, dale. 16.32 en la República Argentina y arrancamos la continuidad de A24 QCD con este último momento, dale. 16.32 en la República Argentina y arrancamos la continuidad de A24 QCD con este último momento, dale. 16.32 en ese expediente, esa otra declaración también la hemos conseguido y también la vamos a mostrar, por eso nosotros ahora le vamos a presentar a la testigo secreta que reveló los miedos de Cecilia. Esta testigo reservada es una persona que por supuesto, como hacemos siempre, no vamos a revelar el nombre porque por eso justamente es una testigo reservada. La justicia le ha puesto de sobrenombre la palabra Papa, ayer era siervo el sobrenombre del testigo reservado, en este caso es Papa. ¿Y qué es lo que cuenta esta persona que declara, esta declarante que habló con la justicia el 8 de junio, en los albores de la investigación, cuando recién comenzaba la investigación? ¿Qué es lo que cuenta esta persona? Ahora vamos avanzando con las placas así, ustedes también pueden ver de primera mano el testimonio. Pero esta persona cuenta y relata cómo es la previa del asesinato, cómo es la relación de César y selecciona en su testimonio algunos fragmentos de las conversaciones que esta testigo secreta tenía con Cecilia. Y hemos seleccionado algunos fragmentos que son realmente valiosos para quizás entender lo que pasó con Cecilia. Cuenta esta testigo reservada que el 7 de octubre de 2022, 7 de octubre de 2022, estamos hablando de 7, 8 meses para atrás, 9. Cecilia me dijo que se tenía que divorciar por una cuestión de la herencia de César. Cecilia comienza diciendo, nosotros teníamos entendido que ya estaban divorciados. Bueno, esta chica lo que habla justamente es de la previa del divorcio. Y evidentemente Cecilia le confiesa a esta persona que se tenía que divorciar justamente por la herencia de César. Esto que veníamos contando, porque la madre de César no quería que los bienes que podrían quedar a nombre de César en un futuro tuvieran que dividirlos. Porque qué pasa si yo, si vos te casás con otra persona, los bienes que ganás o que son tuyos a partir de ese matrimonio, a partir de que vos firmás el matrimonio, después se tienen que dividir. Entonces, ¿qué le había dicho Cecilia, que era consciente de lo que había pasado? Nos tenemos que divorciar por la herencia de César. Información que iba surgiendo, pero que ahora conocemos la fuente. Avancemos por favor con la siguiente parte del relato, donde esta víctima sigue contando otros fragmentos, esta víctima no, este testigo, sigue contando otros fragmentos de las charlas que tuvo con Cecilia, por supuesto en la previa. Un día, 1956, miren la precisión, me escribió, no sé pero le cuenta que se peleó con la madre. Está hablando de César, que César se peleó con la madre. Parece que le levantó la mano, no me contesta, le decía Cecilia, y no sé quién le pegó, a quién o qué pasó. De vuelta, Cecilia le estaba contando a la testigo reservada que César se había peleado con la madre, que alguien le había levantado la mano a alguien, no sé quién le pegó a quién o qué pasó. ¿Y por qué seleccionamos este fragmento de esta testigo reservada que es de vital importancia y que fue de vital importancia para la causa? Porque acá estamos viendo una relación que va con la madre del amor extremo hasta quizás la violencia, porque acá dice, se peleó con la madre, no sabemos quién le pegó a quién o qué pasó, decía la propia Cecilia. Avancemos por favor para seguir viendo otros fragmentos de los relatos, del relato. Cecilia me dijo, dice esta testigo, ¿sabés que no perdono la violencia sobre el episodio que había sucedido? Si él le pega a su mamá, no se lo voy a perdonar porque si le pega a la vieja, ¿qué me espera a mí? Me va a cagar a trompadas, decía Cecilia. Y esto es importante porque seguramente vos que estás del otro lado lo sabés, en una relación sana y con una persona medianamente estable, vos no tenés miedo de que tu pareja te cague a trompadas porque vos confiás en tu pareja. Acá evidentemente Cecilia conocía de estos ataques de ira que tenía César y se lo contaba a las amigas. Entonces está claro que, por una interpretación que estábamos haciendo antes, está claro que en este episodio de violencia, César es quien le pega a la madre. Es César quien le pega a la madre y no a la inversa. ¿Esto lo confirma? Evidentemente lo confirma, exactamente. Que fue César el que le pegó a la madre. Por eso está añadido. Claro, exactamente. A las 21.41, Cecilia me puso, dice esta persona, Sí, y no está tomando sus pastillas. ¿Qué pastillas se refería Cecilia? Pastillas psiquiátricas. Porque César es un paciente psiquiátrico. Esto, parate, te lo adelanto. No quiere decir que sea inimputable ni que va a salir caminando. No, no. Quiere decir que tomaba pastillas psiquiátricas y que inclusive la propia Cecilia lo decía. Importante también relacionar esto, Pablo, con lo que nos decía ayer, ese testigo que habló con nosotros, que salió en capucha, donde nos decía y la relación con la madre era una relación rara, usó la palabra. Usó la palabra rara. Rara, exactamente. Se preguntó directamente, dijo la relación era rara, pero bueno, hasta ahí. Sin embargo, durante el día de hoy hay otra persona, otro testigo de esta relación entre César y su madre que vuelve a decir lo mismo, que no era una relación sana la de madre e hijo, por lo menos en este caso. Y, por supuesto, empieza esto a delinear de alguna manera la personalidad de César, por un lado, y también de Mirta. Bueno, seguimos repasando la declaración de esta testigo reservada. Papa, es como le han puesto los investigadores. A las 21.12, Cecilia me dice, a las 21.12 de un día, Cecilia me dice, era de esperar que reaccione así. Esto es porque anteriormente Cecilia me contó que César se medicaba. ¿Y por qué usa el pasado? Porque César me contó que César se medicaba. Porque, evidentemente, en algún momento o en parte de la relación entre César y Cecilia, César dejaba de tomar esa medicación. Y, evidentemente, el dejar de tomar esa medicación lo volvía violento. Avancemos, por favor, con el relato, porque va a seguir comentando sobre esta situación que ya nos da bastante para analizar, Fito. ¿Cómo estás? Te saludo. Está con nosotros el doctor Vaque. Gracias, Fito, por venir. No me dijo con qué, pero por ataques de ira que sufría. Se refiría a la medicación. Él había dejado de tomar medicación, le contaba a Cecilia. No me dijo con qué, o sea, no me dijo a qué medicación. Se refería. Pero era por ataques de ira que él sufría. Es la primera vez, por lo menos, que yo escucho en esta causa, y miren que hemos leído documentos, declaraciones y demás, que alguien habla de ataques de ira. Ahora nos enteramos que la propia Cecilia hablaba de ataques de ira. Me parece que es un punto importante, Luis. Sí, porque da un perfil psicológico, más allá de la psicología, digamos, vinculada a estos aspectos psiquiátricos. Da un perfil de esta persona que lo pone en situación respecto de una posible reacción violenta, ya hablando de los hechos concretamente. Después dice, otro fragmento que es fundamental, que César iba a un terapeuta. Dice, César iba a un terapeuta. Es más, creo que Cecilia y César iban juntos. Hasta la propia Cecilia, evidentemente, acompañaba a César a ese terapeuta. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de esta primera parte? Punto fundamental, César sufría, va, sufría. Tenía ataques de ira, tomaba medicación psiquiátrica, que esto lo sabíamos. Lo que por ahí desconocíamos es que durante la relación dejaba de tomarla en algún momento y que en ese dejar de tomarla se volvía violento incluso con su propia madre. O su madre violento con él también, Cifito. Y hay un razonamiento colateral a todo esto, Martín. Sí. También puede inferir la preocupación de la madre en esa relación que habíamos visto rara entre César y la madre. Indudablemente, dejame que abra la posibilidad que hay una madre en todo momento preocupada por su hijo en función de que es un paciente psiquiátrico que toma medicación. Bien. Entonces, no hay madre que ante un hijo con problema no le preste más atención que a aquellos. Te lo dejo abierto como un paréntesis para el futuro. Sí, Martín, te contaba, te decía, que ya hoy es la segunda persona que habla de una relación realmente extraña entre madre e hija, e hijo, perdón, posiblemente lo que dice Rodolfo, tiene algún asidero con respecto a esta posibilidad psiquiátrica que él tenía y hablan de una relación confusa, por lo menos con la madre. Y fíjate vos a través de esto que traes en exclusivo, como ella misma, Cecilia, le empieza a contar una escena de violencia entre madre e hijo. En un minuto, después de ir al vivo, te voy a contar una situación que sucedió en las últimas horas con César Sena y sus abogados en prisión. Adentro de la cárcel. Adentro de la cárcel. Te voy a contar qué fue lo que dijo y cómo se lo ha visto hacer César Sena, que está claramente acorralado por las pruebas. Enseguida vamos a ir a resistencia porque estamos en horas de definiciones. En estos momentos, los fiscales están realizando los pedidos de prisión preventiva. Y en esos pedidos de prisión preventiva, nosotros hemos podido acceder a cierta información, en la cual, les adelanto, va a haber cambio de calificación legal para algunas personas de los que están detenidos. Ahora se los cuento, pero antes dale vos, Luis. Una pequeña corrección, porque en realidad en el Código Chaqueño los fiscales dictan la prisión preventiva. Ah, ellos la dictan la prisión. No la piden al juez de garantías. Ah, no es como acá que la piden. El juez de garantías hace de control, juez de garantías y cámara de garantías. El fiscal es el que dicta la prisión preventiva. En ese dictado de prisión preventiva, puede haber, vamos a ponerlo así, cambios de calificación que ahora les voy a contar. Simplemente para que se entienda, no es una corrección. Pero lo que te quería decir, hablando de estas cosas raras, de esta relación extraña que estamos empezando a desmenuzar, a mí me da la sensación que hay un dato que no es anecdótico, que es este famoso tatuaje donde la madre tiene tatuado al hijo grande. Claro. O sea, no es ni el nombre del hijo, ni un dibujito del nene bebé. El rostro. El rostro. ¿Te acompaño algo, Luis, ahí? Grande. Esto, yo sinceramente jamás lo vi. ¿Te acompaño algo? Coincido con vos. Porque además de tatuarse, tiene el nombre. O sea, no es común. El tatuaje. Exactamente. Y del esposo también. Marca una actitud posesiva, porque es el rostro y el nombre. Cosa que no es muy común ver un tatuaje que diga fito y mi cara. No, absolutamente. Lo hablamos el otro día. Y en el brazo izquierdo tiene la cara de Emerenciano Será, y abajo dice Emerenciano. Martín, me apuntan algo que ya que tengo los dos abogados lo podemos consultar. Porque esto que aparentemente es un engaño, en principio, por lo menos hoy los abogados de la familia de Cecilia, habla de que se trató de un engaño a Cecilia, arranca con esta idea de que los hicieron divorciar por la posible herencia que recibiera y no podía dividir. ¿Existe esa posibilidad de que, por ejemplo, por estar casado Cecilia y César, cualquier cosa que vaya a heredar después el 50% sea de ella? ¿O es una falsedad también? No, no, no. A heredar no. Que lo pongan a su nombre, sí. No, a heredar no. El tema es lo que se incorpore al patrimonio de César, estando César casado, pasa a ser parte de la sociedad conyugal. Bien. Si es algo que hereda... O sea, hay tres cosas que no cambian el estatus y siempre son bienes propios. Los que se reciben por herencia, legado o donación. Acá no se trataría de eso, sino de aquellas cosas que, en este funcionamiento económico, patrimonial, con bastantes grises, ingresen al patrimonio y pongan, a ver, para traducirlo, le pongan al nombre del chico... Vamos a ponerlo más fácil. Supongamos que, porque esto que le estamos contando, y ya me voy a resistencia, ya voy con la información de lo que va a pasar con las imputaciones, esto que estamos contando es central, porque evidentemente es el núcleo de lo que evidentemente sucedió y probablemente el móvil. Vamos a ponerlo más fácil. Supongamos que Cecilia y César están casados. Y a César los padres le dicen, che, firma acá, porque esta casa va a quedar a nombre tuyo. Eso que César firma a nombre de él, esa casa, si se divorcian después, sí tienen que dividir 50 y 50. Exactamente. Ahí está. Pero la diferencia, la pregunta que hacía él, hay un matiz, pero ya es una solución distinta. ¿Qué pasa si, cuando hablamos de herencia, pareciera ser, fallece uno de los padres? Si fallece uno de los padres, por más que estén casados, los bienes que recibe, en este caso Sena, siguen siendo de Sena. Yo creo que cuando Cecilia dice, y ya lo sumo a Le Puebla, ¿qué es esa diferencia técnica para que se sienta cómo está la cosa? Cuando Cecilia dice por la herencia de César, se refiere por la plata, los bienes, estaba en una conversación informal. No, y hay que ver qué le dijeron a ella. Manejaban un volumen de dinero importante, importante, que no podían justificar, no por nada terminan con una causa por lavado de activos. Por supuesto. Y ahí es donde se genera esta situación. Quiero ir rápidamente a Resistencia, en la puerta de la Fiscalía está trabajando Ale Pueblas. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te sumamos, por supuesto, a esto que estábamos charlando, a esto que estábamos debatiendo, y además te pregunto por las novedades que hay, porque tengo entendido que hoy es una jornada clave, con los imputados yendo a la Fiscalía inclusive. Buenas tardes. Así es. Hoy, ¿cómo andás, Martín? Hoy cuatro de los imputados van a estar aquí, por eso se agrandó la faja de seguridad. Va a estar llegando Obregón, Melgarejo y ambas mujeres, ¿no? De ellos, Spolla, que habían dicho que la relación era mala, que estaban prácticamente separados, pero igual no van a estar. Va a estar Graciela y va a estar Fabiana. También aquí se le van a leer, obviamente, las pruebas que se recopilaron hasta el momento, y ahí le van a preguntar y le van a decir, ¿quieren agregar algo más? ¿Quieren declarar? ¿Quieren cambiar su declaración? Si dicen que no, obviamente, se le va a dictar directamente la prisión preventiva y serán trasladados de inmediato al Departamento Penitenciario cerca donde estamos nosotros. Ahora, si quieren ampliar, obviamente algo puede llegar a cambiar. Me dicen que es inminente la llegada, ya están empezando a hacer el traslado en el Servicio Penitenciario para traerlos hasta aquí. En minutos va a saber que esto va a cambiar el panorama, va a estar fuertemente custodiado. Tienen ambos miedos de que los maten. Lo dijeron una y otra y otra vez, y también a los fiscales, después que le dicten la preventiva, también quieren seguridad, porque tampoco se van a sentir seguros en la unidad penitenciaria porque dice que los quieren matar. Así fue la palabra que usó Fabiana González frente al fiscal, Martín. Perdón, Ale, acá sumo información, y cito la fuente, el colega Hugo Horacio Peralta, que resalta él que hay una de las detenidas, puntualmente Fabiana González, que amamanta a su hijo de dos años. Y que por esa razón existe la posibilidad de que ahí sí la fiscalía le permite una prisión domiciliaria. ¿Puede suceder esto? Empiezo con Bofito. ¿Puede suceder esto? O sea, que ella esté amamantando a su hijo de dos años puede ser causal para que le dé una domiciliaria. Puede ser causal y además... Sería la primera domiciliaria del fiscal. Puede llevar el acompañamiento de un cambio de calificación también. Ahora no vamos a meter con eso. Sí, claro, es que yo iba a decir, son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Sí, correcto. Ahora no vamos a meter con eso. Sí, Ale, por favor, completá. Perdón que la interrupción. No, 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 no es interrupción, no. Además de eso, de lo que pueden decir de Fabiana González, obviamente, por lo que tengo entendido, no va a haber forma de que le den domiciliaria a ninguno de los siete hasta el día del juicio. Mirá. Atención por eso, porque obviamente tiene miedo que entorpezcan la causa, a raíz de lo que pasó con los sillones, la mesita de luz, los muebles, que mudaron de un lugar al otro. Entonces, no va a pasar, creería que eso no va a suceder, por lo que se puede hablar aquí en OFF. Y atención también con la persona que salió hace minutos de aquí también, porque vino a declarar en favor de Merenciano, a tratar de sacarlo de la escena del crimen y ubicarlo en otro lado, aparentemente dio días y horarios que estuvo reunido con el Merenciano, una mujer que ya se retiró de este lugar y estuvo obviamente declarando ante el fiscal Oliveira. ¿Cuál es la información que yo quería darles con respecto a lo que tiene que ver con el dictado de la prisión preventiva? Pongamos por favor la imagen de todos los detenidos, porque en ese dictado de la prisión preventiva, vamos a ver siempre en potencial, porque esto es información, de lo que está sucediendo ahora, y por supuesto Ale, estás abierto a participar con nosotros en todo momento, aparentemente, a partir de ahora y con el dictado de la prisión preventiva es muy posible que las calificaciones cambien. ¿Por qué? Ahora, y esto te lo voy a explicar lo más fácil posible y con la menor cantidad de tecnicismos posibles, hoy por hoy, por la calificación que hay, los siete detenidos están acusados del homicidio, están acusados de haber asesinado a Cecilia. Ahora. En distintos grados, algunos con una participación primaria, otros con una participación secundaria. Pero todos acusados del homicidio. Es muy probable, me voy a acercar, permiso diré, me voy a acercar a la pantalla, que a partir de ahora, que a partir de ahora, siempre lo decimos en potencial porque los fiscales están trabajando, se genere esta división que estamos viendo. que Marcela Acuña, que César Sena y que Merenciano Sena sean acusados del homicidio agravado de Cecilia y que los cuatro colaboradores, Fabiana González, Obregón, Melgarejo y la mujer de Melgarejo, que se llama Griselda, sean acusados de encubrimiento agravado. ¿Por qué? Porque aparentemente no hay pruebas que puedan indicar, y esto lo decía también el colega que estaba citando recién de allá del Chaco, el colega Peralta, y lo puede chequear yo con la fiscalía, no hay pruebas que marquen hasta el momento que alguno de estos cuatro participó activamente del homicidio o participó de la planificación del homicidio, pero sí estos cuatro que están acá abajo participaron del encubrimiento. Para que lo entienda fácil, ¿qué es el encubrimiento? Quemar el cuerpo, esconder el cuerpo, llevar el cuerpo de un lado al otro, quemar pertenencias, etcétera, etcétera. Ahora los abogados nos van a explicar detenidamente qué significa y qué penas pueden variar entre partícipe y encubridor. Pero antes, más información desde allá, Ale. Sí, en minutos nada más, además de venir obviamente fuertemente custodiado este camión de servicio penitenciario, Martín, atención con lo que pueda pasar mañana, porque hay una fuerte movida en redes sociales respecto a la familia Sena, posiblemente mañana se acerque el movimiento que ellos representan aquí a hacerle apoyo. Hay cara de preocupación con eso, recién obviamente se lo preguntó a los abogados, es verdad, existe una convocatoria, está todo a cargo de Marcelina, aparentemente que es la hermana, quien también le paga al abogado de los Sena. Marcelina está manejando ahora el dinero de la familia Sena, le paga al abogado que representa César, es quien le paga a Osuna, Osuna lo confirmó hoy al aire, y además de eso le paga a Seife, por lo que tengo entendido. Osuna todavía no recibió el dinero y aquí tiene que declarar que sus honorarios fueron pagos para poder continuar con la causa. Así que atención a lo que puede suceder con el abogado Osuna y también a lo que puede suceder mañana, cuando trasladen a Emerenciano, a Marcela y a César, porque por ahí se podría generar algún tipo de disturbio aquí frente a fiscalía. Ale, te quiero consultar porque en las últimas horas hubo versiones muy fuertes de traslados de parte, por supuesto de la justicia, trasladar a estas personas detenidas a diferentes penales, incluso fuera de la provincia. ¿Vos tenés alguna información de eso? No tengo información fuera de la provincia, pero sí que se van a trasladar, no van a quedar en sus lugares. Incluso César va a estar con otro imputado por homicidio en ese lugar, que fue defendido también por el doctor Osuna. Creen que ahí va a estar resguardado, son aparentemente del partido de Emerenciano. Y recordemos esta pericia psiquiátrica que le hicieron a César de paso, dio como, o sea, dio positiva, pero imputable, que está ubicado en tiempo, espacio y que sabe lo que está sucediendo. Así que no es que lo van a hacer pasar por inimputable, o imputable, la prueba es imputable. Después los abogados, ustedes saben cómo son perfectamente, van a tratar de decir, no, en realidad sí es inimputable, háganle una pericia nueva, van a presentar una pericia de parte, y la pericia de parte va a decir que es inimputable y van a pedir, porque pasa siempre, y es el trabajo de los abogados, y está bien que todas las personas tengan una defensa. Y algo más, Martín, una figura que va a aparecer en caso de haber sido César, emoción violenta. Emoción violenta. Estado de emoción violenta. Emoción violenta. Que sos imputable, pero tenés una disminución de los frenos inhibitorios que te impiden... El problema... Sí, Luis. Fito, pero el problema de esto, hay que partir de la base de que él es el ejecutor. Por eso, en el caso de ser él... Es porque vos ahí estás admitiendo que es, pero vos está bien. Lo que hace Fito es... Es una disminución de las condiciones psíquicas, pero al mismo tiempo es la admisión de que cometió el hecho. O sea que está todavía en un plano de discusión. En investigación. Ale, ¿cuál es el cronograma? ¿Existe un cronograma hoy de quién llega primero? Obregó, Melgarejo, ¿cómo es la situación? No. Porque ayer, por ejemplo, vos estabas al aire en el noticiero... No, al principio se habían ganado los cuatro. Y te sorprendió. Te sorprendió que llegó... Estábamos hablando... Ayer o anteayer, no recuerdo, con la fiscal. Y de repente pasó por el lado de aquí, Fabiana González. Nos pasaron por encima. Sí, exactamente. Hoy está pactado que sea 18.30. Y que aparentemente vengan en cuatro unidades por caminos diferentes, pero que lleguen los cuatro al mismo tiempo. Esa era una hipótesis. Y la otra es que directamente vengan en un camión cibelar a este de traslado. Obviamente un poco más protegido. Es un camión más nuevo. Que es parecido al que se trasladaron a Fabiana González. Y que vengan los cuatro dentro del mismo camión. Obviamente custodiados, protegidos, cortando la calle y demás. Pero aparentemente lo que sé hasta el momento es que van a venir los cuatro en un camión. Por eso se agrandó el corralito aquí, por el lío que hay. Y va a ingresar directamente. Se tiene el portón, ingresan directamente. Se abre la rija y van a pasar al fondo. Ni siquiera los van a hacer bajar en este lugar, obviamente, por seguridad. Tienen miedo que alguien los pueda atacar, obviamente. Por lo que pueda llegar a declarar, atención. Porque quien no declaró nada certero es Melgarejo. Así que atención a lo que pueda declarar Martín. Porque hay una controversia con el tema de cuando se deshicieron del cuerpo. Recordemos que lo que analizó los peritos forenses de Córdoba es que el cuerpo, aparentemente, puede ser que lo hayan trozado o no, pero lo quemaron en el mismo lugar. Después que lo quemaron, alguien mantuvo viva la llama toda la noche. Eso es fundamental. Después de eso lo rompieron con un martillo. Lo dicen con una doquina, aparentemente, con una masa, por algunas fracturas de cómo tenía el cuerpo. Y que fue otra vez rejuntado todo eso quemado, lo volvieron a quemar, y después lo metieron en una bolsa que también lo volvieron a quemar. Por eso el estado de cómo están los huesos. Pero ¿por qué indican eso? Porque en la misma bolsa se encontró un dedo de un pie, o una falange de un pie, una falange de la mano y piezas dentales. O sea que estaban todas las partes, aparentemente, del cuerpo, incluyendo el torso, en ese mismo lugar que... Fundamental, Ale, esto que decís. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es la secuencia que tienen o que tienen planteada los investigadores? Y acá presten mucha atención, por favor, porque es fundamental. Que efectivamente, Obregón y César Sena son los que llevan el cuerpo hasta el campo, que el cuerpo es puesto sobre una especie de maderas y comienzan a quemar el cuerpo. ¿Pero qué dicen los investigadores? Por el movimiento de las antenas, tanto Obregón como César están poco tiempo en el campo. Ellos se van del campo, después vuelven, pero en ese momento, cuando nosotros creemos que empiezan a prender fuego el cuerpo de Cecilia, ellos están poco tiempo y se van. Ese lapso de tiempo que Obregón y César Sena están en el campo, dicen los investigadores, no alcanza a para quemar el cuerpo. Por lo tanto, dicen, ¿quiénes estaban además de ellos en el campo y quiénes pudieron haber continuado quemando el cuerpo? La única respuesta posible es Melgarejo, el casero y su mujer. Por eso Melgarejo y su mujer están detenidos en este momento. Porque dicen los investigadores, el tiempo que estuvo César y Obregón en el campo no alcanza para quemar un cuerpo. Alguien tuvo que continuar con ese fuego. Y ese alguien tiene que haber sido, indefectiblemente, Melgarejo y su mujer. Sí, Pablo. Sí, te doy una precisión. Dale. 20 horas del 2 de junio comienzan a iniciar el fuego y alrededor de las 12 de la noche ya Obregón junto a César Sena vuelven a la casa donde lo habían matado. Es decir, hay una ventana de 3 horas, pero el cuerpo se siguió quemando. Porque no hay gente que... Es horrible esto que vamos a contar, espantoso, yo lo sé, pero entre eso no se quema un cuerpo. Necesitan mucho tiempo y mucha cantidad de fuego y alguien que lo mantenga vivo ese fuego. Sí, está clarificado que a las 20 horas comenzaron, iniciaron esta pira, este intento por deshacerse con fuego de Cecilia. Y está registrado no solo por la geolocalización, sino también por la cámara de seguridad de la casa que te mostraba yo ayer, que a las 12 de la noche vuelven, 12 menos cuarto, 12 de la noche, regresan al lugar del escenario del crimen. Sin embargo, dejan en el campo, en Campo Rossi, que alguien continúe con esta tarea que evidentemente podría ser Melgari. Vuelvo por un momento acá al UOL para volver a marcar esta diferenciación que muy posiblemente haga la justicia. Y comienzo preguntándote a vos, Luis, ¿qué significa que estas cuatro personas que están acá, detenidas también, la justicia diga, nosotros no tenemos pruebas de que participaron del homicidio? Sí que encubrieron. ¿Qué diferencia hay en cuanto a la posible pena? Bueno, fundamental. En el caso de los primeros, de los primeros tres, la familia Siena están expuestos con distintas variantes. A una perpetua. A una perpetua. Sí. Con distintas variantes. Lo tres de acá, perpetua. Los cuatro de abajo, si son considerados encubridores, solamente encubridores, son encubridores de un delito que el código cataloga como de los especialmente graves. Sí. O sea, aquellos que tienen una pena, el delito encubierto, de más de tres años de prisión. Con lo cual están expuestos a pena, una pena que arranca, que puede terminar en cuatro y medio, cinco años de prisión, seis años de prisión, tendría que ser la cuenta, porque es un tercio del mínimo y del máximo de penas que arranca de tres años. Está bien, lejos de lo que... Muy lejos de una perpetua. Muy lejos de una perpetua. Ni siquiera muy lejos de un homicidio simple. Muy lejos. En cuanto a las penas y en cuanto a la... ¿Y eso los habilita, Fito, a poder salir en libertad? Sí. Si cambia esa calificación. Sí, el cambio de calificación los habilitaría, si vos me preguntás a mí por olfato, te digo que no, que acá hasta que no vaya a la Cámara. Por ahora esto es así, más teniendo el foco de la prensa de acá de Capital. Sí. Y la conmoción que hay. Pero sí, deberían, con esa calificación, ser escarcelados cuanto mínimo. Y además, el encubrimiento tiene una exención de pena, Martín, para aquellos que sean amigos íntimos o que le deban especial gratitud. Cuidado. ¿Y cómo es eso? Claro. Bien. No son punibles del delito de encubrimiento los familiares de consanguinidad hasta el cuarto grado, o sea, al padre, al hijo, al abuelo, al nieto, si lo encubren en un delito, no son punibles. Pero tampoco son punibles aquellos que sean o amigos íntimos o que le deban especial gratitud. Entonces, el encubridor, si vos encubrís a un amigo íntimo tuyo, no sos punible. ¿Y qué pasa con la familia? Por ejemplo, Fabiana González, el otro día nos contaban, Fabiana González se crió con Marcela Acuña, nos decían a nosotros, y todo lo que hizo Fabiana González en su vida, se lo debe a Marcela Acuña. Ahora, ¿cómo lo demostrás eso para decir, no, no es culpable de encubrimiento? Pero pará, y además otra cosa, Rodolfo, pará. Yo te digo lo que dice la ley. No, no, no. Yo digo la defensa mía. La defensa mía, en caso de que tenga algo que ver, voy preparando ya, primero porque está claro que no estuvo al momento del hecho. En el momento no estuvo. Estaría en un salvo que se pruebe que hubo una promesa anterior, que ya sos partícipe. Pero siendo encubridor, yo te digo que hoy no, pero en el futuro de este caso un día nos vamos a juntar, y si es considerada encubridora en el juicio, ahí está la calificación y la exención. Bueno, pero entonces pará, porque ahí abrís una puerta que obviamente pensábamos también en un principio y quiero que se la crees a la gente. Porque si César Sena es quien mató a Cecilia, ¿va a pasar lo mismo que estás diciendo con Fabiana González con respecto a sus padres? Si son los padres los que están encubriendo. Claro, pero la justicia no entiende que son encubridores. Bueno, bueno, está bien, pero van a cambiar la calificación. Los tres Sena son responsables de derechos. No, perdóname, por ahora son coautores los tres, por ahora, pero va a cambiar, esto va a cambiar. Y si no logran detener... De hecho, Pablo, la querella dice que los siete han participado en la calificación y la ejecución. Claro, pero tenés una realidad. Por un lado tenés el plan de Ushuaia, que eso sí puede generar o pensar que había un plan premeditado por la familia, pero después tenés una ventana de tres horas en donde ni Marcela Acuña ni Emerenciano Sena estaban en la casa y pudieron haber asesinado en ese momento César a Cecilia. Tampoco los otros dos, ni Megarejo, ni ninguno. Por eso es que hoy por hoy estarían saliendo de la figura de homicidio. A ver, vamos a preguntárselo al doctor Juan Arrejín, que es el abogado de la familia de Cecilia. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, lo introduzco en el tema, estábamos planteando la posibilidad, en base a alguna información que habíamos conseguido, de que la figura de los cuatro asistentes de los Sena pase de ser acusados de homicidio a ser acusados de encubridores. ¿Ustedes entienden esto también, de que pueden ser encubridores, o por el contrario entienden que los siete formaron parte y hay pruebas de que los siete o planificaron o participaron del homicidio? Bueno, yo lo que aclararía primero es que tenemos que tener en cuenta la instancia en la que estamos. Estamos en una instancia donde la Fiscalía lo único que tiene que hacer es asegurar que estas personas queden detenidas hasta el momento de que tengamos las pruebas suficientes para requerir la elevación a juicio. Explico por qué. Primero, que estas personas fueron detenidas inicialmente por algún grado de participación en función a el femicidio y el homicidio calificado por el concurso permitido a dos personas en contra de la familia Sena. Estos aparecen como colaboradores, pero en la primera imputación de la Fiscalía, con una gravedad, primero, Obregón y su mujer como partícipes necesarios, lo que llevaría a la misma pena, y Melcarejo con su esposa en un grado de participación menor. Esto se podría modificar mañana con fines de establecer la prisión preventiva, pero hay que entender que de aquí al requerimiento de elevación a juicio nosotros podíamos modificar. Realmente nosotros, yo particularmente, y esto lo venimos trabajando junto con el resto de los colegas y especialmente con Fernando Burlando y Fabiana Méndola, creemos que hay una participación mucho más importante que la que le podría dar en esta instancia a la Fiscalía. O sea, ¿usted no cree, por ejemplo, que Melcarejo solo haya continuado con el fuego para quemar el cuerpo de Cecilia, digamos, que tuvo una participación mayor? En realidad, esa es la participación de Melcarejo. Él es el que continúa incendiando todo luego de que se retira César, en nuestra hipótesis, ¿no? Pero eso no lo convertiría en encubridor. No lo convertiría en encubridor. Habría que ver, porque en realidad, escuchaba en la previa, a ingresar yo, de que se habla de una franja de horaria muy grande. Entonces, a ver, yo no sé hasta dónde este hombre sabía o no sabía lo que estaba incendiando. Yo no sé hasta dónde. Y sabía un compromiso previo, eso querría decir. No, si sabía lo que estaba incendiando. El cuerpo no deja de ser un encubridor, que me disculpe el colega, Martín. No deja de ser un encubridor. Si sabía, no, pero por eso, una promesa previa, pero si no, si sabe qué es, y no creo que Melcarejo haya prestado su conformidad para ir a matar a Cecilia, porque no tiene móvil. Lo que le falta a Melcarejo es móvil. A ver, doctor. A ver, me voy a poner a discutir con usted, colega, disculpe. No, no es una discusión, es simplemente un intercambio, un intercambio, nada más. Pero el que tiene la causa es usted, doctor, por eso nos interesa escucharlo. Ay, justo sí, justo sí. Mirá, te das cuenta, no se enojar. Ahí está, ahí voy, voy. A ver, a ver, doctor. Perdón, justo me entró una llamada a un teléfono fíjole. No, perdón, yo le decía esto nada más. La idea no es discutir ni nada por el estilo, es simplemente intercambiar ideas nada más, lo escuchamos. Le explico esto. Sí, por favor. Yo actúo en varios medios de comunicación, en corrientes, en especial como columnista, y sé lo que es el trabajo del columnista. Por eso digo, yo no voy a entrar a discutir esa situación. No, está perfecto, está perfecto. Lo que sí digo es que yo puedo entender la estrategia de la Fiscalía que obtuvo, por ejemplo, la declaración de Obregón y que nos permitió llegar a los elementos secuestrados. Y puedo entender que, de alguna manera, no lo sé, no tengo la prueba, de que la Fiscalía algo haya conversado con esta gente a cambio de su colaboración. Ahora bien, de aquí al requerimiento de elevación a juicio, nosotros tenemos muchas cosas por incorporar, muchas pruebas porque se terminen de determinar y ahí vamos a ver la calificación legal, por lo cual yo futurología no hago, solo hago vacía. Bien. Le pregunto, doctor, cambiando el eje, pero por supuesto hablando de lo mismo, sobre la relación particular de César y la madre. ¿Sabe usted que a nosotros nos ha intrigado mucho esto? Porque hemos leído declaraciones, chas de Cecilia con una amiga, declaraciones reservadas, y la verdad que nos llama muchísimo la atención esa relación. ¿Cómo la calificaría usted la relación entre César y la madre? Claramente es una relación enfermiza de madre e hijo. Y él tiene una relación edípica con su mamá. Tiene un edipo que tiene el tamaño de un gigante. A ver, les cuento algo que ustedes creo que no han tomado conocimiento, pero que está en el expediente. El día 6 de junio de este año, va César Sena en compañía de su mamá. O sea, imagínense una persona de 19 años que va con la mamá a comprar un celular a una casa electrodoméstica. Bueno, eso está en la causa y eso está informado por la casa electrodoméstica con fotogramas y con cinta de video, con la constancia del video, digo, de que fue a comprar un teléfono celular porque había descartado el que tenía hasta ese momento y claramente es uno de los equipos tecnológicos que están quemados en el secuestro de la valija. Entonces, digo, si alguien que es capaz de hacer la terrible cosa que relata Obregón, esto es llevar, prender fuego el cuerpo de la mujer que decía amar, después, tres días después, ir, juntar en una bolsa de residuos, llevar al costado del río, derramar el producto de lo que había juntado sobre el río, quemar las bolsas y al otro día salir en medios locales diciendo no sé qué pasó, teniendo las heridas aquí en el cuello. Estamos hablando de una persona que realmente está con la influencia de su madre, no es un inocente, pero reitero, esa sola constancia de que él se haya ido el día 6 a comprar el celular a esta casa electrodoméstica con la mamá, nos habla de una persona realmente... Sí, y de la relación, me quedo con la palabra que usted usó, de la relación enfermiza. Yo lo he escuchado, doctor, muy atentamente, en entrevistas que hemos tenido en América Noticias, por ejemplo, recién usted decía el supuesto amor que César le tenía a Cecilia, yo lo había escuchado decir que ustedes habían realizado una perfilación criminal y que esa perfilación criminal a ustedes le daba que César realmente estaba enamorado de Cecilia. ¿Eso ha cambiado? ¿Hay algo que las haya hecho cambiar de opinión? No, sino que, a ver, esto le hemos pedido a un par de psicólogos y psiquiatras que nos están asistiendo gratuitamente, a ver cómo podemos comprender esta situación bipolar de quien se muestra... A ver, si entendemos que César Sena vivía en un lugar con todas las comodidades, pero cambiaba eso para ir a estar con Cecilia en la vivienda de la tía abuela, si entendemos que él se exhibía como una persona muy enamorada y de hecho planificaba hacer cosas con ella, pero después termina haciendo lo que hace, y en el marco de eso se observa esto que le digo, de que se va con la mamá a comprar un celular, estamos frente a una enfermedad, a una persona enferma, digo. Doctor, de acuerdo a su criterio, a su opinión o a su conocimiento, ¿cómo fue la mecánica de la muerte en sí mismo? ¿Cómo cree que, o quién, en definitiva, fue, cree usted, el ejecutor material de la muerte de Cecilia? Bueno, tenemos dos problemas. Uno, que inicialmente no conocíamos el croquis, digamos, de la vivienda, el mapa, el plano de la vivienda de la escena, como para decir en qué lugar físico, en qué dependencia de la casa, ocurrió el ataque. Ahora estamos tratando de desentrañar, porque tampoco toda la información está disponible dentro del expediente, si es que podría haber ocurrido un ataque en esta última dependencia que se encontró, que es donde habrían estado los muebles que se secuestraron y que tenían rastros demáticos, que fue el que encontró la gente de gendarmería. Entonces, eso se nos suma a la imposibilidad de contar con datos concretos de quien hubiera escuchado o presenciado, salvo los tres, de la familia escena, la mecánica del ataque, digamos, la dinámica del ataque, dado que el frente de la vivienda está bloqueado a la vista, salvo esto que captó la cámara, y aparte las viviendas de la misma cuadra son todas de planta baja. Sí, discúlpeme, doctor. Perdón, esto es chiquito. Usted coincide en que, lo que dicen los fiscales, es que las tres personas que estaban adentro de la casa son los senas, los otros cuatro no estaban. O sea, los tres senas eran los únicos que estaban ahí adentro. En realidad, lo que pasa es que depende del tiempo cronológico... Bueno, en el horario que dicen los fiscales, de 10 a 14 estaban ellos. Tampoco, tampoco. No, 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 discúlpeme. A ver. Porque justamente acá, esto es lo que yo quería consultarle, porque hay un horario en donde solo está César y Cecilia en la casa, llegan alrededor de las 11, regresa finalmente, si no recuerdo mal, ayer hicimos una línea de tiempo, regresa Marcela y en Merenciano. Es decir, que durante dos horas y media César estuvo solo con Cecilia. Y si la mató en ese momento, ¿qué pasa con sus padres si es que esto no hubo un plan anterior para que César la mate en ese tiempo en el que ellos no estaban y se estaban mostrando en un acto en el barrio en Merenciano? Lo que ocurre es que a usted le está faltando una pieza en el rompecabezas. A ver, a ver. Está faltando la declaración ampliatoria de Fabiana González que da cuenta de que ella estuvo con su hermana, junto con César y Cecilia. Sí. En la vivienda. Ah. No, está bien, pero ¿en qué horario? Está bien. Compostor ideal a la llegada de los jóvenes. Y antes de que venga, que vuelvan, Merenciano y Marcela. ¿Esto queda recitado en la cámara? Perdón, no estuvieron solos, eso dice usted. Sí, pero aparte lo declaraba Fabiana González. Ah, no estuvieron solos ellos dos, sino que estaba también Fabiana González. Exacto. A ver la reconstrucción. De hecho, ella habló de un bulto, ¿no? Habló de un cuerpo. Claro, que ella había visto. Lo mismo que había dicho... Sí. Fabiana González dice que los voy a entrar, que estaba ella con su hermana, no recuerdo el nombre en este momento, creo que Diana o algo así. Dice que los vieron entrar, no refiere a haber escuchado pelea ni una situación tensa entre los jóvenes, con lo cual, digamos, sigue volviéndose difícil, pero hay datos que nos van achicando el margen para poder determinar el momento del ataque. Por eso, yo en ese sentido sigo esperando porque también reitero... Está bueno, está bueno que lo aclare, doctor. O sea, esa brecha se achica. Esas cuatro horas que se hablaba en un principio, se va achicando esa brecha. Exacto. Sí, de todos modos vamos a ver qué ocurre. Igual, doctor, disculpe... Sí, no, pero discúlpeme, perdón, Martín, hay una imagen que figura en el expediente que es Fabiana González a las 5 de la tarde saliendo de la casa agarrándose la cabeza. Claramente, el crimen no sucedió cuando estaba ella, sino porque se va a agarrar la cabeza a las 5 de la tarde. Por eso es lo que está diciendo el doctor, que en ese momento que está Fabiana González, no, se va achicando la brecha. Se va achicando. Claro, eso es lo que está diciendo. Fabiana González estuvo en la mañana, después estuvo a la tarde cuando va con su esposo, con Obregón, y se da esa secuencia. Pero en horas de la mañana ella estuvo, porque no se olviden que eran los edecanes de esta gente. Estaban todo el día en esa casa haciendo las cosas que los patrones desordenaban. Claro. Es importantísimo. Palabra fuerte, doctor. ¿Cómo? Palabra fuerte, la de edecanes. Y bueno, oficiaban. Sí, sí, absolutamente. Doctor, le pregunto puntualmente, por lo que va a suceder ahora. Porque tengo entendido, como para ir para adelante en lo que va a suceder, que van a presentarse los imputados en la fiscalía. La primera pregunta es, ¿cuál es el motivo por el que van? Y la segunda que le hago, le hago las dos juntas, ¿existe la posibilidad de que a Fabiana González le den una prisión domiciliaria porque ella amamanta a su bebé de dos años? Le hago las dos juntas. Empiece por donde quiera. La primera es una orden fiscal de convocarlos para explicarles qué pruebas se han agregado como instancia previa a dictar la prisión preventiva. Bien. Esa es la justificación del porqué. Hoy van los cuatro que serían partícipes o encubridores, como decía el colega. Los asistentes. Y mañana los que tenemos como los coautores. Pero por una cuestión que, en aras de garantizar la legalidad, tiene que hacer la fiscalía. Y por suerte, se atrasó dos días el dictado del auto de prisión preventiva porque nos permite incorporar la pericia de ayer con el tema de la confusión. Lo que le da mucha fuerza a la acusación. Entendiendo también que esto va a ser cuestionado ante el juez de garantías o la Cámara de Apelaciones en lo criminal, que es un derecho que tienen los imputados y que los abogados obviamente lo van a plantear. Eso, en primer lugar. Respecto de la eventual domiciliaria de Fabiana, bueno, los fiscales estaban con testes en función al derecho de amamantar que tiene el niño a esta mujer. La verdad es que nosotros no estamos conformes porque en realidad las unidades penitenciarias del servicio penitenciario del Chaco podrían acondicionarse para que esté con su bebé porque si fueron capaces de participar del terrible delito, eso también tiene que sufrir las consecuencias. Claro, tradúzcanos para los que no somos abogados la primera palabra que usted usó. Estaban con testes, ¿qué quiere decir? A ver, ellos sabían lo que estaban haciendo. No, no, digo los fiscales. Usted dijo que los fiscales estaban con testes. Ah, sí, los fiscales nos manifestaron a nosotros el pedido de esta mujer. De acuerdo entre ellos. Que estaban de acuerdo eso, ¿eh? De acuerdo entre ellos. Estaban de acuerdo entre ellos. Los fiscales coincidían en ese punto. Claro. Exacto. Lo que pasa es que digo, a ver, yo entiendo la situación de los fiscales en el sentido que en este caso estaría justificado. No en el caso de Merenciano, por ejemplo, que dice estar enfermo, pero tiene indicadores altos, pero no está enfermo. Digo, no necesita una atención médica. En el caso del menor, a ver, también es cierto que la justicia provincial no tiene el mismo criterio que la federal. La justicia federal agarra a una persona con estupefaciente y lo mete preso junto con los hijos. Y de esos casos vimos miles. Pero digo, puedo comprender y puedo entender que a lo mejor entren de esto, de obtener los datos que nos dio Obregón, se analice como una forma de entender y de colaborar con ellos para que sea esto. Obviamente que va a ser bajo dispositivos de seguridad y con custodia policial. Pero no lo ve, esto nos da una información que no teníamos, que en principio que los tres fiscales están de acuerdo, para utilizar una palabra más coloquial, menos técnica, están de acuerdo en darle la prisión domiciliaria. Ustedes, por supuesto, se oponen y no sería descabellado hoy enterarnos, por ejemplo, que le dan una domiciliaria. Sí, lo que pasa es que, a ver, esa es la visión, perdonen por ahí el tecnicismo. Estuve toda la mañana en Corrientes y en Corrientes, todo técnico proceso penal en el Chaco es mucho más, se utiliza por disposición del Superior Tribunal de Justicia, de hecho, el lenguaje sencillo en la construcción y en la motivación, por ejemplo, de las sentencias. Pero sí, a ver, y aparte es una atribución que tienen los fiscales de poder autorizar esto. Nosotros podemos decir que nos parece que no es conveniente, pero bueno, si ellos lo definen, nosotros tampoco vamos a hacer de esto una historia en sí. Nos interesa, más vale llegar bien a término y tener un buen requerimiento de elevación a juicio que nos permita avanzar a descubrir la verdad respecto a lo que le pasó a Cecilia. Usted sabe, doctor, que nosotros hemos comentado, porque nos enteramos y porque hemos accedido a algunos documentos de la causa de dos declaraciones reservadas. Pero tengo entendido que se han sumado dos declaraciones reservadas más, son cuatro en total. Por supuesto que la declaración reservada implica no saber quién es la persona que ha declarado, no es esa la pregunta, sino si usted nos puede orientar en qué contaron, qué dijeron esas personas sin deschavar su identidad, en qué aportaron a la causa esas declaraciones reservadas nuevas. Tieron un entorno de lo que sería la situación de César. En realidad, yo creo que hay dos de esos testigos que fueron aportados por la defensa y que fueron planteados en estos términos. Es decir, no queremos que se enteren por temor a reprimendas y demás, pero, por ejemplo, hay una de las testigos que yo participé de esa audiencia, donde dice, y se nota que está plantada esa prueba, dice que César aparece, primero que eran amantes, y que César aparece en esos días con la herida en el cuello y que le dijo que habían peleado a bordo del auto de Cecilia, cuando Cecilia no tenía ni bicicleta. Así que, nada, digo, son elementos que se suman, la justicia es la que habilita esa instancia, así que, digo, hay que analizar todo en el marco de lo que tenemos como incorporado legalmente. Vale, ¿le quiere preguntar el doctor? El doctor está muy desesperanzado con la aparición de la prueba informática, una prueba que va a ser muy larga, muy extensa. O sea, esa prueba informática son todas las conversaciones que tuvieron estas personas, mensajes, Whatsapp, llamadas, todo. Sí, hay que entender, por ejemplo, y a propósito de lo que ocurrió ayer con ese graf y con la actitud del gobernador de la provincia, de que si tomamos, por ejemplo, el teléfono de César Sena, según lo que dice Obregón, el día 6 llevaron la valija, o sea, dicen un bulto, pero es la valija que encontramos después, llevan y le prenden fuego. Y nosotros encontramos dos chapas que serían las placas de los dos teléfonos celulares de Cecilia y de César, con lo cual establecemos una fecha, 5 de junio. Si analizamos hacia atrás, el 2 de junio es el día del hecho. El día 5 de junio también, perdón que los muevan el calendario, pero el 5 de junio es el día que Gloria intenta comunicarse con su hija para que le dé una señal de vida. Y también con César, quien dice que estaban en Ushuaia y que él estaba trabajando. Que le miente y le escribe, como si fuese Cecilia inclusive. Exacto. Bueno, si vamos a la práctica de todos los días, cuando uno pierde el celular o se le destruye, compra un chip nuevo, lo instala en un equipo y puede recuperar comunicaciones y dentro de esos, la aplicación WhatsApp, que tiene una función de autorecuperación o autoguardado, podría recuperar datos lo más cercanos a la fecha del 5, que sería la destrucción del teléfono. Porque eso se programa. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, mi teléfono celular y piden un chip nuevo, yo lo tengo programado para que autorecupere a las 2 de la madrugada. Con lo cual, muy seguro podrían llegar a esa instancia. Entonces, no es aventurado pensar de que en caso de recuperar los datos de él, podríamos saber qué hizo el 2, el 3 y hasta el 4 de junio lo que serviría para sostener una de las patas de la acusación. Porque yo entiendo, yo soy muy esquemático en mi forma de pensar. Entonces, yo creo que hay dos patas sobre las que se asienta esta investigación. Uno es Cecilia, que ya tenemos huesos humanos, ya tenemos sus pertenencias, y si podemos corroborar el ADN, estaría completa. Y la otra pata son los imputados, es decir, cuál fue el movimiento, cuáles fueron las comunicaciones, con quiénes hablaron, qué se dijeron, por dónde anduvieron, a lo que se sumaría el resto de los equipos, que son el iPad, una notebook y demás. Ahora, claramente, doctor, la importancia de la experiencia tecnológica, incluso, es la que lo llevó, a partir de este emparejamiento entre los celulares de Sena y Obregón, y la geolocalización, a confirmar que lo que estaba diciendo Melgarejo no era cierto. Por lo menos, eso es lo que teníamos entendido. Esta gente, que habría planificado el crimen de esta mujer, de Cecilia, evidentemente desconocía absolutamente todos los procedimientos de investigación que existen, porque si desde un celular, en resistencia, escribo como que estoy en Ushuaia, claramente va a salir la documentación de que eso fue así. Por eso, dejaron... Y es que evidentemente había una desesperación y que empezaron a maniobrar... Ahí puede ser... Torpemente. Bueno, entonces, ahí empezamos a dilucidar o que mataron o planificaron los tres, o que mató César, y en esta desesperación de la familia por encubrir, torpemente, hace todo este tipo de cosas. A ver, doctor, si me entiende la pregunta, porque me parece que va de la mano lo que está diciendo Pablo. ¿En qué momento empieza el homicidio? ¿Cuándo se empieza a gestar las acciones que terminan en el homicidio? Porque hablamos de planificación, el fiscal alguna vez habló de... Se le fue de las manos. ¿En qué momento empieza esta historia que termina con la muerte? Se hace muy difícil... Se hace muy difícil establecer, o por lo menos en esta instancia, y les explico sencillamente mi visión. Perdón. Sí, sí. El cambio de clima me hizo desastres. Ayer teníamos treinta y tanto de grado y hoy tenemos dieciséis, diecisiete. Qué bárbaro. Bueno, les decía, no hay ninguna prueba que acredite, más allá de los testimonios de la familia de Cecilia, de que el viaje a Ushuaia sea realidad, que haya sido algo programado. Claro. De hecho, yo le planteo a Gloria, qué raro que tu hija, que nunca voló, no te envíe una foto subiendo al avión. Digamos, no viajamos tanto. Lo primero que hacemos es la selfie para mandarle a algún pariente. Llegamos a un lugar y mandamos fotos del lugar o de la habitación, de lo que fuere. Pero digo, yo no sé hasta dónde, y lamentablemente no lo podemos recuperar, porque no tenemos quien nos aporte esos datos, pero no sería tan alocado pensar que estos jóvenes, si efectivamente tenían esa relación idílica de amor, programaron mentir de esta manera a la familia de Cecilia, no para matar a... O sea, no como una construcción hecha por la familia Sena para asesinar a Cecilia, sino como un pacto de amor de dos jóvenes que mentían para irse del lugar, para ir a... A ver, no se olviden, nosotros estamos a 350, 400 kilómetros de Paraguay y de Brasil. Digo, un joven enamorado de 19 años puede hacer cualquiera de esas locas historias de amor, digamos, decir, me voy con mi amor, sabía que tenía 6 millones de pesos disponibles ahí en la casa. Esta es una hipótesis. Los fiscales, la verdad que tampoco nos dan cuenta de cuál es el análisis o la hipótesis que ellos tienen, porque una podría ser, si algún acto por el cual César mata a Cecilia y frente a esto, bueno, la familia decide descartar el cuerpo en la forma aberrante en la que lo hicieron. Pero también no podemos olvidar, y esto se desprende con lo último que me decía usted en la pregunta recién, de que la motivación para matar o para excluirla o para separarla a Cecilia la tenía Marcela. Marcela que por otra parte, según referencias, sabe artes marciales. Claro. Y por otra parte, en función a la relación enfermiza que tenía con su hijo, que podía haber querido sacársela del medio. Claro. Doctor, es realmente fundamental, muy importante lo que nos está diciendo. Usted sabe que a medida que se va desarrollando el programa, y esta causa tiene esto, de ir generando noticias minuto a minuto, nosotros tenemos una confirmación, pero sí una aproximación bastante certera de que efectivamente los cuatro, como veníamos charlando, los cuatro detenidos, los cuatro asistentes de la Ocena serán imputados como encubridores. Si esto se confirma en las próximas horas, ¿esto ustedes lo van a apelar, lo van a dejar así? No, lo que le decía, nosotros, a ver, queremos trabajar, decidimos trabajar en conjunto con la fiscalía. Aparte, lo único que haría esto es establecer una hipótesis para que los jueces y la Cámara autoricen a que continúen detenidos. No incide respecto a lo que a nosotros nos interesa, que es la calificación legal con la que ellos irían al juicio por jurado. Bien. Con lo cual, digamos, no vamos a desgastarnos en esto, estamos armando un trabajo bastante importante en tren de tener todo el mapa del expediente para llegar los más seguros a la instancia del juicio. Eso es lo más importante, llegar al juicio oral con todo bien analizado y lo más confirmado posible. Gracias, doctor. Una sola cosita. Por favor, lo que quiera. Por el sistema de elección y de selección de jurado, personas que tienen oficios precarios podrían ser elegidos como jurado. Entonces, nosotros tenemos que tener bien aceitado todo el sistema como para poder explicarle a esta gente en el lenguaje más llano posible qué es lo que pretendemos y qué es lo que se pudo demostrar la investigación y por eso es que estamos concentrados en eso. Le agradezco la llamada. No, por favor. Mi cara de lata que estoy cansado dormía una fiesta. Lo entendemos perfectamente y valoramos muchísimo su trabajo y el tiempo que nos brinda. Gracias, doctor. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Bueno, esto, atención, porque esto que nosotros le decíamos al doctor Arregin es un rumor que se va que va acrecentando que empieza a tener algunas confirmaciones de fuentes oficiales de que efectivamente los cuatro asistentes de escena pasarán de ser partícipes del homicidio a ser encubridores del homicidio. Lo cual, como bien decíamos, hay una diferencia bastante importante con respecto a eso. Las penas son distintas, no serán como partícipes. Tiene que ver también, de alguna manera el doctor Arregin lo decía sin decirlo, decía encubrieron y además ya la misma fiscalía hoy te da un indicio porque la fiscalía hoy cita a los cuatro asistentes de los escena y mañana cita a los tres escena. Evidentemente tiene pruebas distintas para mostrar. Sí, Fito, aporta Pablo y ya decidimos. Dale. Martín, acá lo que hubo un trabajo excepcional de la fiscalía porque te lo dije la semana pasada, al haber muchos imputados donde hay diferentes participaciones se empieza a saber todo y se va a esclarecer muy rápido. ¿Te acordás que te dije que se iba a saber y que esta semana se va a terminar de esclarecer? Porque ¿qué hace la fiscalía? Acusa a los cuatro que hoy cita y que les puede cambiar la calificación y que debería cambiarle a simple vista los acusa de ser los autores. Entonces, ante un hecho tan grave uno empieza a hablar y a colaborar para desligarse y decir no, yo hice esto pero no la maté, llegué después y con un debido asesoramiento de un abogado diciéndole vos sos encubridor y no autor la fiscalía con esa trama de involucrarlos a todos y ponerlos a todos en la misma situación va logrando armar el hilo y reconstruir lo que pasó con Cecilia. Por eso ahora también el cambio de calificación y algunos beneficios que se ve, se vislumbra al decir que está en conteste que es por ejemplo darle la prisión domiciliaria. Bueno, ese dato también es otro de los datos que recogimos de la entrevista, ¿no? Sí, sí. Por lo menos nosotros sabemos que los tres fiscales están a favor de darle una prisión domiciliaria, hay que ver si se confirma. Nosotros tenemos la información de que esto, el cambio de carátula es muy posible, por lo menos para ellos de imputación se va a confirmar, hay que ver si se confirma esto de la prisión domiciliaria para Fabiana González que sería la primer domiciliaria. Sí, hay otra certeza que surgió hoy a la mañana de parte de los abogados representantes de la familia de Cecilia que hablan de una asfixia mecánica como la forma de darle muerte a Cecilia. Nosotros ya te lo veníamos comentando y se preguntaban ¿pero quién habrá dicho qué no habrá dicho? Bueno, la defensa, no la defensa, los representantes de la familia de Cecilia tienen este dato. Por otro lado, César Sena está en prisión, dicen que está completamente perdido. tenés información de cómo está César. Sí, tengo información porque hubo una reunión de prácticamente tres horas con su abogado en donde el propio abogado Osuna asegura que César Sena está como perdido, no entiende qué está pasando y que no tiene información y que está esperando una cadena perpetua. Dicen que no tiene información, pero te doy a otro detalle. Esa de los abogados, la de estoy perdido es la de los abogados. Sí, bueno, algún día vamos a hablar de los periódicos. Igual no significa nada. Esa de los abogados, está perdido, no sabe bien qué está pasando. No significa nada eso, pero bueno, después, más detalles en el transcurso de las horas sobre esta relación enfermiza de la que estamos hablando que puede ser también uno de los nudos para entender cómo y por qué semejante salvajismo. Sí, Luis, lo último. Si hay un encubrimiento aún agravado en estas condiciones, yo no descartaría una escarcelación. O sea que quedarían, podrían quedar... Los montos de pena habilitan la escarcelación. ¿Qué es lo que decía Fito? Básicamente. Los montos habilitan, yo creo que ahí... Pará, una cosa es lo que habilitan los montos de pena y otra cosa es lo que hagan los jueces en función de los riesgos procesales y demás. En este momento, como no apareció el cuerpo, los van a desegar detenidos. Yo pregunto, ¿hay algún juez que se va a animar a liberar a cuatro de los... Hoy en este momento no. Cuando correspondería, Martín, Martín, porque el máximo del encubrimiento en este caso es de seis años. Está bien, pero esto es donde yo digo, pará, olvidémonos por un ratito de lo legal, porque sí habilita y todo eso. ¿Vos decís que un juez ahora que se va a animar a liberar a cuatro en este momento? No, yo te digo que no, pero es lo que corresponde porque es tan injusto tratar a los iguales como desiguales que a los desiguales como iguales, Martín. No, eso seguro. Entonces, con esta calificación correspondería. Yo creo que no hay ni fiscal, ni juez, ni cámara. Bien, en un ratito seguimos con más información de lo que está pasando en Chaco, pero además, presten atención, porque nos vamos a meter de lleno en el caso Silvina Luna. no solamente con la salud de Silvina, de la cual, por supuesto, estamos permanentemente atentos, preocupados por lo que está sucediendo, sino que vamos a hablar de la parte judicial. Les vamos a tratar de explicar por qué Aníbal Lotoki, a pesar de estar condenado a cuatro años de prisión y a cinco años de inhabilitación, en estos momentos está libre y además operando. Por ejemplo, en uno de los consultorios o en uno de los quirófanos del Gran Buenos Aires, donde está en este momento Cristian Balbo, que enseguida vamos a hablar con él. Ya nos metemos de lleno en este tema, pero a 17.50 en la República Argentina y nos metemos de lleno en el caso Silvina Luna y en esto que nosotros le veníamos contando, primero de la salud, que está muy complicada, en estado reservado, Silvina Luna y por el otro lado la parte judicial y la indignación que todos tenemos de que Lotoki, como bien dice nuestro Graf, esté libre y esté atendiendo. ¿Cómo se puede entender eso? Y la verdad que es difícil poder explicártelo. Es difícil porque entrás en vericuetos legales. Ahora vamos a hablar de eso, pero antes quiero saludar al doctor Fernando Felice, que es médico cirujano, cirujano plástico. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Lo primero que quiero preguntarle es... Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Dos preguntas bien sencillas. Lo primero, ¿qué le hizo Lotoki a Silvina Luna en ese 2011? Creo que era 2011. ¿Y qué tiene Silvina Luna ahora, que lamentablemente está tan complicada de salud? Bueno, ninguna de las dos preguntas puedo dar respuestas exactas. La primera de todas porque yo no estuve en el quirófano ese día y no pude presenciar el acto médico que realizó el profesional en cuestión. Lo que sí se conoce es que ella sufrió un procedimiento de relleno glúteo y los comentarios dicen, los comentarios bastante fuertes dicen que ese relleno era relleno de polimetilmetacrilato mezclado con grasa. Eso es lo que teóricamente dio origen a todo esto. ¿Y por qué digo teóricamente? Porque no soy nefrólogo como para poder afirmar que la causa de su insuficiencia renal sea esa y tampoco, como dije antes, porque no estuve en quirófano para acelerar y decir, realmente fue eso. Al ser cirujano plástico le pregunto, explíquenos qué significa que alguien le inyecten el polimetilmetacrilato con grasa. ¿Qué significa eso? Bien, ahora sí, la pregunta cambia radicalmente porque estamos hablando de un caso hipotético teórico. Para rellenar una región glútea los procedimientos permitidos legalmente son rellenar la región glútea con grasa y por otro lado colocar prótesis glúteas de silicona. Eso es lo que está permitido. Se puede realizar un relleno graso, por ejemplo, otra opción que no sea la grasa, ¿se puede realizar un relleno con algo que no sea grasa? Sí, con ácido hialurónico y también está permitido. Para que un producto, un producto médico esté aprobado para su uso inyectable en el cuerpo humano tiene que estar aprobado por un ente sanitario local, en este caso por la ANMAT. Hay productos de ácido hialurónico que están aprobados por la ANMAT. ¿Hay productos de polimetilmetacrilato aprobados por la ANMAT para relleno? Sí, los hay también. Las jeringas vienen de un centímetro cúbico, en consecuencia son para áreas muy muy pequeñas y prácticamente hoy en día están en desuso. Claro, o sea, es para, como dice usted, es para algo muy puntual, no para rellenar Imagínate que un centímetro cúbico es una cucharadita de té. Claro, por eso. Colmada, eso es un centímetro cúbico para que la gente se dé una idea. Y para rellenar una región glútea, para obtener un resultado estético, al menos se necesitan entre 100 y 150 centímetros cúbicos por cada lado. En consecuencia, hacer un relleno glúteo con polimetilmetacrilato con productos aprobados que serían jeringas prellenadas sería un tratamiento extremadamente costoso, estamos hablando más de 50, 60 mil dólares. Lo que se dice... Hablando, perdón, doctor, le hago la última y le agradezco su tiempo, hablando siempre en un caso hipotético. Si a una persona, para no hablar puntualmente de lo de Silvina, si a una persona le inyectan en los glúteos el polimetacrilato junto con grasa, estamos hablando de una mala actuación, de una mala praxis por parte del médico. Está mal, no hace bien eso. Yo lo que te voy a decir es que yo como profesional no elegiría el polimetilmetacrilato para rellenar una región glútea porque es un acrílico, es un plástico. En consecuencia, si yo coloco un plástico en un área blanda que utilizamos para sentarnos continuamente, a mediano plazo, te diría, ni siquiera a largo plazo, va a traer complicaciones. De hecho, hay muchos pacientes que tienen complicaciones por haber sufrido inyecciones de aceites como la silicona líquida en región glútea y también de polimetilmetacrilato. Lo ideal en esos casos es un relleno blando que puede ser ácido hialurónico o grasa. Perfecto. Eso sería lo ideal, ideal. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo grande. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Y me voy rápidamente a donde está trabajando Cristian Balbo en San Martín porque en la parte judicial lo que venía haciendo Aníbal Lotoki y lo que sigue haciendo es ya no atender en su propio consultorio, antes lo tenía en el barrio de Belgrano, sino que va alquilando distintos quirófanos. Inclusive, en uno de esos quirófanos, hace algún tiempo, falleció una persona y Lotoki está acusado de homicidio y de haber falsificado documentos con respecto a eso. Sí, Cris, adelante, buenas tardes. Martín, tengamos en cuenta que Aníbal Lotoki el cirujano fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina pero lo apeló esto a partir del caso de Silvina Luna que hoy está internada en muy grave estado. Pero en base a la declaración de expacientes del cirujano se pudo determinar que al menos hasta el mes de mayo atendía en esta clínica, clínica Pedro Ángel Salas en la localidad de San Martín en la calle José María Campos 132. Hasta aquí venía el cirujano. Es una de las clínicas, se manejaba de manera intinerante no solamente en San Martín tenemos información que también en la localidad de Olivos. Esta clínica por ejemplo hoy permanece cerrada solamente tiene personal de seguridad personal que nos confirmó que Lotoki venía hasta aquí en el mes de mayo porque ha cerrado según nos han informado por problemas administrativos con los inquilinos de la clínica pero claro yo me remito al fallo de la justicia a lo que informó el propio fiscal a lo que informó el propio fiscal Sandro Abraldes en que en su denuncia manifestó que Lotoki como médico fue violento con sus pacientes en el marco de la confianza Martín que se había ganado con las víctimas que las usó para propósitos personales y les estropeó la salud. Claro esta denuncia no solamente involucra a Silvina Luna sino también a Gabriela Trenchi a Estefanía Cipolitakis y a Pamela Sosa son los cuatro denunciantes en el marco de la condena que recibió pero al haber apelado él seguía ejerciendo la medicina él seguía ejerciendo la medicina al menos en este sanatorio de la localidad de San Martín. Sí, no solo eso Cristian también videíto sigue publicando respecto a la muerte que sí está registrada por supuesto y por la cual se le sigue un proceso del caso Zárate le puede llegar a caber entre 8 y 25 años de prisión en este caso porque es considerado un homicidio simple con dolo eventual. Ni más ni menos que un homicidio con dolo eventual pena de 8 a 25 años. Lo último Cris, dale así cerramos de ahí. Sí, la fiscalía pedía 7 años de prisión la querella pedía 9 años de prisión la justicia entendió que podía darle 4 años pero repetimos aquí el personal de seguridad de este sanatorio que está cerrado nos confirma que al menos hasta el mes de mayo lo toque como cirujano pese a la situación de sus denunciantes que tienen problemas muy graves de salud seguía atendiendo en esta clínica de San Martín. Gracias Cris excelente el laburo como siempre y me voy rápidamente a Chaco allí está trabajando Ale Pueblas vuelvo a encontrarme con él porque evidentemente empieza el movimiento en la fiscalía esto que estábamos hablando mucho movimiento por parte de la policía empiezan a llegar a esta hora los imputados los 4 que van a ser caratulados o acusados de encubrimiento los 4 que no son cena los 4 que no son cena exactamente estamos hablando y esto lo podemos adelantar ya mientras vemos el movimiento Mel Garejo Obregón y las esposas novias mujeres de ambos van a ser acusados de encubrimiento agravado agravado y ellos están ingresando ahora a la fiscalía para interiorizarse de las pruebas nuevas que hay en su contra por ejemplo lo que contábamos ayer claro no son declaraciones de parte de ellos para hacer algún tipo de aclaración sino simplemente la exhibición de pruebas para ejercer el derecho de defensa y mañana van a llegar a ser exactamente lo mismo los cena ellos sí los 3 acusados ni más ni menos que de homicidio 1759 de la República Argentina se quedan en la continuidad de A24 con la querida Mariana Contartesi y todo su equipo nosotros nos reencontramos mañana a las 4 y media de la tarde gracias querido Fito Baqué por haber venido y como les decimos siempre gracias muchas gracias por estar del otro lado chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.